La madrugada de este martes, tras caer de una barda de una empresa ubicada en la colonia Buenos Aires, presuntamente este sujeto habría intentado ingresar a la fábrica para cometer un robo. Por intentar ingresar a una fábrica para presuntamente cometer un robo, un hombre perdió la vida al caer de una barda durante la madrugada del martes en las inmediaciones de la colonia Buenos Aires. Fue al filo de las cuatro horas el interior de la empresa Yasaki, cuando guardes del inmueble detectaron a un hombre a lo lejos que pretendía ingresar por encima de una estructura de al menos dos metros. Esto llamó la atención de los testigos, quienes rápidamente siguieron el protocolo establecido y llamaron al Sistema Estatal de Emergencias 911 para solicitar apoyo policíaco. Al aproximarse para interrogar al sospechoso, el personal vio como el desconocido caía violentamente de cabeza, sin que éste pudiera meter las manos y al llegar a él intentaron reanimarlo sin éxito. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para valorar al señalado, el cual desafortunadamente ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue acordonada para turnar el caso a los oficiales. Agentes de la Fiscalía General del Estado se presentaron a los pocos minutos para llevar a cabo las maniobras de peritaje pertinentes antes de ordenar el traslado de los restos al servicio médico forense. Hasta el momento no se ha podido identificar al oxiso, ya que las investigaciones en torno a lo sucedido continuarán durante las siguientes horas hasta esclarecer lo ocurrido. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telezócalo Noticias.